¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Pues hoy 16 de marzo es mi cumple. Y no iba a grabar la verdad porque dije pues que grabo. Pero al final dije pues por qué no grabar aunque sea mi cumple. Les voy a hacer un video rapidísimo porque Diego me invitó a comer un helado al rato. Entonces pues me estoy preparando para dejar a mis pollos listos mientras no estamos. Que pues solamente va a ser un ratito. Ahorita les eche alfalfa a mis pollos. Véanlos. Ahí están. Estas dos andan aquí. Parecieran estar cluecas pero todavía no es definitivo. Entonces pues bueno. Lo voy a ver en estos días. A ver si sí o no. Ustedes saben que una gallina clueca puede estar echada y a los días pararse del nido. Y yo para asegurar que de verdad estén cluecas. Pues me espero unos días para ver que de verdad sí están cluecas. Bueno pues ahorita les cuento que es temprano. Bueno tampoco tan temprano. Han de ser como las 11 de la mañana. Y pues me levanté. Arreglé mi cuarto. Bueno primero le di de desayunar a Meli. Desayuné yo. Y ya después empecé a descombrar mi cuarto. Luego me puse a hacer tarea con Meli. Este que le dejaron hacerse hacer una careta de primavera. A los iba la primavera y la estuvimos haciendo ayer y un poquito hoy. Hoy les saqué unas fotos. Les voy a dejar una foto para que vean cómo nos quedó. Era una careta sobre la primavera. Podía ser de animales. De flores. De mariposa. No sé de lo que sea. Y nosotros elegimos hacer un girasol. Entonces les voy a dejar la foto para que vean cómo nos quedó. Esa fue tarea de Meli. Y ahorita acabamos de terminar otra tarea que le dejaron. Tenía que hacer una alcancía con material reciclable. Y unas figuras con bloques. Como a ella le gustan mucho los bloques de Lego. Pues ya los hicimos con eso. Entonces Meli ahorita está jugando todavía con sus bloques ahí adentro. Y yo me salí a apurarme a atender a mis pollos y a mi gancito. Porque les digo que vamos a comer un helado. Entonces pues quiero dejar a mis pollos bien comiditos y listos. En lo que no estoy. Y bueno. Ahorita. Ya en la mañana les había venido a dar medicamento. Bueno sí. Le puse medicamento a una gallina. Porque se me. Porque se me enfermó. Pero ya está mejor. Y en la mañana les di alimento y maíz. La gallina que se me enfermó es. ¿Dónde está? Es una negra. Una negra se me enfermó. Creo que es ella. Esta que está aquí. Déjenle ver la cara. Porque hay unas que todavía me confundo. Sí, sí es ella. Ella fue la que se me enfermó. Y ya la inyecté. La estuve inyectando. Digo me estuvo ayudando a inyectarla unos días. Y yo la inyecté. Los días que no estaban. Que no está Diego. Él me ayudó a inyectarlas. Él me enseñó a inyectar a mis gallinas. Imagínense. Y bueno. Ya les había echado alimento en la mañana. Y vi que todavía su bote de agua tenía agua. Entonces no se los rellené. Pero ahorita veo que ya casi no tiene nada. Entonces. Lo que voy a hacer. Es. Rellenarle su bote de agua. Y terminar de picar la alfalfa que les estaba picando. Aquí está mi gancito. A ella le di su ración de alfalfa. Le quité su traste. Porque estaba ahí atrás. Con agua puerca. Ya se lo quité. Como pueden ver está mojado. Porque vacía el agua que tenía. Y ahorita voy a lavar ese traste. Para volvérselo a poner. De este lado están los pollitos. Con su mamá. También les puse alfalfa. Y. Se la comen más. Gisela. Que los pollitos. La verdad. Pero. Bueno. Yo se la pongo. Igual en la mañana les di alimento. No sé si alcancen a notar que. Ya lo llenaron de tierra. Como siempre. Y ahorita se los enjuago. Y les doy otra tanda de alimento. Pero bueno. Lo que voy a hacer. Primero. Va a ser. Terminar de picar. Esa alfalfa que. Que me traje. Esta la tenía guardada en el refri. Pero como. Mi gancito come bastante alfalfa. Alfalfa. Ahora tengo que tener alfalfa. Diario. Ay. Es difícil cortar la alfalfa. Y con una mano estar grabando. Pero bueno. Este. Como mi gancho. Come bastante alfalfa. Come más alfalfa. Que alimento. Maíz. Tengo que tener bastante alfalfa. Aquí. Y como ustedes saben. La alfalfa. Pues. Está lejos. Para traerla. Entonces. Yo traigo. Bultitos. Este es un bultito. Ya les piqué la mitad de la alfalfa. Y los voy guardando en el refri. Este es el último bulto. Que tenía guardado. Y como pueden ver. Ya se estaba amarillentando un poco. Y antes de que se me eche a perder. Mejor se los voy a picar. Yo normalmente les pico la mitad del bulto. Para todos. Pero como ya se estaba haciendo muy fea. Decidí picárselas todas. Y ya. Mañana comprar más alfalfa. Por eso. Dije no ya. Se las voy a picar todas. Y ahí me están esperando. O sea. Ya les puse. Pero quieren todas. Entonces voy a terminar de picar esta. Porque definitivamente no puedo hacerlo con una sola mano. Entonces. Déjenme apuro. Como la alfalfa ya está bastante seca. De la parte de los palitos. Me cuesta más trabajo picarlos. Entonces ya esto último lo voy a dejar así. Porque. Ya me cansé. Y. Pues vamos a dárselas. Esta alfalfa ya no le voy a dar al gancito. Ahorita les digo por qué. Listo. Ya pude meterme. Bueno. Esta alfalfa únicamente se la doy a las gallinas. Porque al gancito. Le doy alfalfa. Del inicio del bultito. Donde recién inician las hojas. Es de donde yo le doy al gancito. Porque. Como está más suavecita. Pues siento que se la puede tragar mejor. Y estos palitos. Pues ya se los doy a las gallinas. Porque ustedes saben que las gallinas son capaces de comer clavos. Tornillos. Lo que se les atraviesa. Entonces. Siento que para ellas es más fácil tragarse los palitos. Por eso se los doy. Y bueno. Ya invadieron. Mi tabla de picar. Denmele permiso. Ay. Como ya no cabe ahí. Se los vuelvo a hacer acá. Comper. Ahí está. Igual a los pollitos con la gallina clueca. Este. También ya les di alfalfa. Pero igual les doy alfalfa del. De donde empieza el bultito. Que es pura hojita. Para que esté más suavecita. Y ya lo que está como a la mitad de al final. Ya todo eso se lo echo a las gallinas. Pues ya saben. Ellas son devoradoras. Y. Un palito de alfalfa. No es impedimiento para tragar. Ahora. Voy a llevarme el bebedero. Y también. De paso traigo. El traste de agua del gancito. ¡Gracias! 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 Música Listo, ya quedó el bebedero Como evidentemente no puedo cargar con las dos cosas al mismo tiempo Primero decidí traer el bebedero de mis gallinas Y después traigo la tina de mi gancito Música Música Miren aquí anda mi gancito, estaba echado Uy, ya hizo popo Aquí está lo que le queda de alfalfa Esa alfalfa ahorita la deja pero ya para en la noche no hay nada Todo se lo acaba, entonces de ley diario le doy una cubetita de esas llena de pura alfalfa Y todo eso se lo come durante el día y aparte le doy maíz y alimento Y si come pero no es mucho Siento que come más alfalfa Y vean ya como está Sus plumas ya le están saliendo las de adulto Y ahora si ya está creciendo De tamaño ya lo veo grande, ustedes díganme como lo ven Pero ya está dando el cambiazo Todavía quiero, espero, ya pronto saber Si es macho o hembra Me hace mucha ilusión saber ya Pero pues todavía no sé Entonces voy por su tina de agua La verdad es muy complicado Meter la tina hasta el fondo Por eso no les pude grabar haciéndolo Nada más se la pongo Y como pueden ver ni siquiera se la lleno Porque pesa un montón Y el agua pues no está tan cerquita Pero de todos modos nunca he visto que haga el intento Por meterse a nadar Solamente mete el pico y ya Como que no se moja tanto a comparación de un pato Y eso porque solamente tuve un pato Entonces sentí que ese pato se metía más al agua Que este gancito Y bueno, él ya se queda así Con su alfalfa, su agüita limpia Y ya después le meto un trastecito Que por anda ahí afuera De maíz y alimento Pero ya con esto ya Queda más que bien servido Mírenlo, a gusto Para la gallina cloica y sus tres críos Les cambié su agua Vean, está limpiecita Creo que hasta ni se alcanza a ver que hay agua ahí adentro No sé si noten Que sus buches están súper llenos a reventar Y la otra vez que los estaba grabando A uno se le salió su El líquido de su buche Porque se lo llenan bastante Todavía tienen ahí alfalfa Entonces a ellos yo creo que al rato Les doy otro poquito Ahorita pueden ir vaciando su buche Porque hasta me da miedo Que lo tengan tan atascado Pero aquí está su agüita Para que estén fresquecitos Porque hace calor La verdad sí hace calor Pero no hace tanto Como otras veces Y bueno, ya mi cloica lista Con sus pollitos Mi gancito listo Con su agüita y su alfalfa Y mis gallinas de acá listas Con su alfalfa Y bueno, el alimento ya se lo acabaron Ahí todavía hay rastros de alimento De la mañana Pero no les echo más Hasta que se acabe la alfalfa Porque la alfalfa les llena bastante el buche Y si yo les echo alimento Lo van a dejar o lo van a tirar Entonces voy a dejar que se acabe la alfalfa Y al rato les tiento el buche Y ya veré si les echo más o no Pero vean Ahorita que les estoy tocando el buche A todas mis gallinas Bueno, no a todas Pero sí a la mayoría Lo tienen del tamaño de mi puño Así O sea, mi mano les embona Entonces no creo que sea necesario Echarles más alimento igual Entonces ya con esto Ya ellas quedan Quedan satisfechas Entonces lo que voy a hacer ahorita Es bañarme Porque para andar haciendo Los quehaceres La tarea Y luego atender aquí a los animales Luego atender a mi pepita Y todo eso Pues se me va Se me va la mañana Y la verdad no me he bañado Entonces Ando en pijama todavía Y bueno, ya me voy a meter a bañar Y de ahí en la tarde Pues nada Voy a estar con él Y con Diego Lo que resta de mi día de cumple Y ya así es como va a pasar mi cumple La verdad es que ahorita con esta pandemia No se puede hacer otra cosa Más que estar en casa Solamente vamos a comer un helado Y listo Así voy a pasar mi cumple Mi cumple número 27 No puedo creerlo La otra vez estaba platicando con mi hermana Y le estaba diciendo Es que como apenas cumplí 26 No sé qué Y me dijo que no Que yo ya tenía No, yo le dije que apenas iba a cumplir 26 Y me dijo Tienes 26 Vas a cumplir 27 Y sí es cierto Y bueno, les cuento que en la mañana Estaba viendo Facebook Y me llegó una felicitación Y yo ni en cuenta Se los juro que dije ¿A poco es hoy? Como que estoy tan metida en otras cosas Mi mente anda divagando Por otros Otros problemillas Por ahí que la verdad Ni en cuenta Ni me acordaba que era mi cumple Ayer me sentía triste La verdad Y hoy en la mañana Diego me felicitó Antes de irse a trabajar Y no sé Como que ni siento que sea mi cumple Pero bueno Las cosas van a mejorar después Espero Entonces pues bueno Espero que les haya gustado este video Solamente Les grabé poquito Antes de irme Es así como Dejo a mis gallinas Preparadas Para cuando no esté Con su buche lleno Frescas Y todo para que No me extrañen Entonces bueno La verdad es que Yo puedo no estar aquí Pero no estoy tranquila Si mis gallinas No están bien Si están bien Atendiditas todas Yo puedo estar tranquila Pero si no No Bueno ahorita pues Evidentemente Tienen que levantar Todas alfalfa Y ya que acaben de levantarla Van a tener su buche Aún más lleno Porque desde que está lleno Ya está lleno Entonces pues Espero que les haya gustado Este video Muchas gracias A los que me están felicitando Me están llegando Sus mensajes por Instagram También por Facebook De verdad Gracias Y pues bueno Yo feliz de De hacerles videos Entonces pues bueno Gracias por todo su apoyo Y nos estaremos viendo Para un próximo video Bye Música 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 Música